Bienvenida a nuestra nueva sección, Confesiones de Tejedoras. Hoy quiero presentarte la historia de Marta de Ciudad de México, 44 años. Te cuento mi historia porque sé que al igual que a mí, tal vez en algún momento te has sentido atrapada. Me encontraba en una de esas etapas donde sentía que todo lo que hacía no tenía sentido. Mis días se habían vuelto una rutina, despertar a ser lo mismo de siempre, lidiar con los problemas, ir a la cama y volver a empezar. Era como si hubiera perdido la chispa. ¿Te ha pasado alguna vez? Sientes que hay algo dentro de ti que necesita salir, pero no sabes cómo hacerlo. Un día, mientras navegaba en las redes buscando inspiración para cambiar un poco mi día a día, me topé con la foto de un tejido hermoso. Era un bolso simple, pero había algo en el que me hizo detenerme. Lo curioso es que no solo admiraba el bolso, pero también me preguntaba cómo alguien había podido hacerlo con sus propias manos. Yo no sabía ni cómo empezar, pero había algo en esa imagen que me movió por dentro. Tal vez era la idea de crear algo desde cero, de tener algo que fuera completamente mío. Recuerdo que esa misma tarde decidí darme una oportunidad. Me fui a la tienda de hilos, nerviosa, sintiendo que iba a hacer el ridículo, pero al mismo tiempo con una ilusión que no sentía desde hacía mucho tiempo. Compré un par de ovillos y una aguja de crochet sin saber ni por dónde empezar. Cuando llegué a casa, me senté en la mesa del comedor, ese espacio que normalmente estaba lleno de platos por lavar o papeles desordenados. Pero esta vez, estaba todo listo para un cambio. Me puse a buscar tutoriales. Vi uno, luego otro, y nada. Mis manos no respondían como quería. El hilo se enredaba, los puntos se me escapaban, y lo que debía ser una simple cadena terminó siendo un desastre. La frustración empezó a aparecer, y en ese momento pensé, ¿por qué lo estoy haciendo? No soy buena en esto. Tal vez no está hecho para mí. Me sentí derrotada. Pero algo dentro de mí no me dejó rendirme. Tal vez era la necesidad de probarme a mí misma que aún tenía algo nuevo que ofrecer, algo que aprender. Así que, en lugar de tirar la toalla, guardé el tejido y lo intenté de nuevo al día siguiente. Pasaron semanas. Semanas de nudos en el hilo y en el alma. Hubo momentos en los que pensé que era una pérdida de tiempo. ¿Cómo algo tan sencillo podía ser tan complicado? Pero, justo cuando estaba a punto de rendirme, algo cambió. Mis manos comenzaron a entender el ritmo. Ya no era solo seguir instrucciones, era sentir el hilo, el movimiento, el vaivén de la aguja entre los dedos. Era como si, de alguna manera, cada punto que lograba completar era una pequeña victoria sobre todas las veces que me había sentido incapaz. Mi primer logro fue una bufanda. No era perfecta, ni cerca. Tenía errores, puntos desiguales y partes que claramente no estaban bien hechas. Pero, ¿sabes qué? Me sentí orgullosa. Esa bufanda, con todos sus fallos, era un símbolo de mi esfuerzo, de mis noches intentando, fallando y volviendo a intentar. La miraba y pensaba, si pude hacer esto, ¿qué más podré hacer? Y ahí fue cuando empezó el verdadero cambio. La siguiente vez me animé con algo más complicado. Empecé a hacer pequeños cojines para decorar mi casa. Ver cómo mis espacios se llenaban con algo que había hecho yo misma me devolvió una alegría que había olvidado que existía. Era como si, de a poco, ese vacío que sentía se fuera llenando de color y textura, de vida. Y lo más increíble de todo fue cuando las personas empezaron a notar mis creaciones. Familiares, amigas, incluso gente en las redes sociales, me preguntaban cómo lo hacía, dónde había aprendido, si podía hacerles algo a ellas. Eso me sorprendió. Algo que comenzó como una simple manera de distraerme, ahora era algo que otros admiraban. Recuerdo el día que me pidieron mi primer encargo. Una amiga me escribió diciéndome que le había encantado uno de mis bolsos y que quería que le hiciera uno igual. Yo no podía creerlo. Me quedé mirándole el mensaje con una mezcla de incredulidad y emoción. Esa fue la primera vez que sentí que, tal vez, lo que estaba haciendo no era solo para mí, sino algo que podía compartir con los demás. Y así empecé a tomar encargos, a tejer para otras personas, y con cada pieza que terminaba, sentía como mi confianza crecía. Con el tiempo, el crochet pasó de ser una afición a convertirse en una parte esencial de mi vida. Pero, como todo en la vida, el camino no fue fácil ni lineal. Cuando decidí empezar a tomar encargos y hacer de mi pasión algo más grande, me encontré con obstáculos que jamás imaginé. Nunca te dicen lo complicado que puede ser combinar lo que amas con las exigencias del mundo real, especialmente cuando comienzas a emprender. Recuerdo cuando me encargaron mi primer bolso de verdad, con un diseño específico. No era uno cualquiera, era para el cumpleaños de una niña, y su mamá quería algo especial, algo que reflejara el cariño que sentía por ella. Me emocioné muchísimo. Pensé, esto es lo que siempre he querido, crear algo único para alguien más, un regalo hecho con amor. Pero al mismo tiempo, sentí un miedo enorme. ¿Y si no quedaba como ella esperaba? ¿Y si me equivocaba? Me pasé noche sin dormir, dándole vueltas al diseño, deshaciendo y rehaciendo, con las manos doloridas de tanto tejer y destejer. Cada puntada parecía cargar con la expectativa no sólo de quien había hecho el encargo, sino también con la mía. Porque, en el fondo, quería demostrarme que podía hacerlo, que no sólo era buena tejiendo para mí, sino que podía crear algo que emocionara a los demás. Terminé el bolso justo a tiempo, con una mezcla de alivio y cansancio. Cuando entregué el pedido, no podía dejar de observar la cara de la mamá. Quería ver en su rostro que había logrado lo que se esperaba de mí. ¿Sabes lo que hizo? Me abrazó. No dijo mucho, pero ese abrazo me lo dijo todo. Su hija amó el regalo, y yo me di cuenta de que había creado algo más que un bolso. Había tejido una conexión entre el amor de una madre y su hija. Y ahí fue cuando entendí que mi crochet no sólo era un hobby o un trabajo, era una forma de tocar la vida de las personas. A partir de ese momento, los pedidos comenzaron a llegar con más frecuencia. Pero con ellos, también aparecieron las dudas y los desafíos. Había momentos en los que me sentía abrumada. Recibía mensajes preguntándome si podía hacer mantas, bufandas personalizadas, e incluso vestidos tejidos para ocasiones especiales. Cada nuevo pedido traía consigo una nueva prueba, una nueva oportunidad de demostrarme que podía salir adelante. Pero también había días en los que el miedo y la presión me superaban. Hubo un día en particular que recuerdo con claridad. Estaba trabajando en una manta enorme, una de las más grandes que me habían pedido hasta el momento. El plazo de entrega era ajustado, y me encontré enfrentando una fecha límite que parecía imposible de cumplir. Las horas pasaban, y mis manos, acostumbradas a los movimientos repetitivos, comenzaron a doler más de lo normal. El cansancio me vencía, y en un momento de desesperación, rompí el hilo y me quedé mirando el tejido, completamente agotada. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, y en ese momento pensé, no puedo seguir así. No soy lo suficientemente buena para esto. Pero entonces, algo me hizo recordar por qué había empezado. No era sólo por el dinero, ni siquiera por el reconocimiento. Era por ese sentimiento, ese pequeño cosquilleo que me daba cuando veía algo terminado y sabía que había puesto lo mejor de mí en cada puntada. Así que respiré profundo, dejé de lado la perfección, y simplemente volví a disfrutar del proceso. Y cuando finalmente terminé la manta, aunque había cometido algunos errores, supe que cada uno de esos fallos contaba mi historia. Porque en el crochet, como en la vida, lo importante no es sólo el resultado, sino el esfuerzo y el amor que ponemos en cada paso. A medida que avanzaba, aprendí a manejar mejor mi tiempo, a ser más paciente conmigo misma y a entender que el éxito no se trata de hacer todo perfecto, sino de encontrar equilibrio entre lo que amas y lo que te desafía. Mis tejidos empezaron a reflejar no sólo mi técnica, sino también mi crecimiento personal. Cada proyecto era una lección de vida, una forma de entenderme mejor a mí misma. Pero mi historia no termina aquí, porque el crochet, como la vida, es un proceso continuo. Hace un año, me encontré en un lugar donde nunca pensé que estaría, dando clases. Sí, yo, la que comenzó sin saber ni hacer una simple cadena, ahora estaba enseñando a otras mujeres a tejer. Al principio, no me sentía lo suficientemente capacitada para enseñar a otras personas. Pero una amiga me convenció de que mi experiencia, con todos sus altos y bajos, era precisamente lo que me hacía adecuada para compartir lo que había aprendido. Y tenía razón. Las clases se convirtieron en una fuente de alegría inmensa para mí. Ver a otras mujeres descubrir el crochet, sentir esa misma emoción que yo había sentido, era increíble. Algunas venían llenas de dudas, otras buscando un escape, un momento para ellas mismas. Y poco a poco, con paciencia y dedicación, las veía florecer, al igual que yo lo había hecho. Nos unimos en una pequeña comunidad, donde no solo compartíamos técnicas, sino también historias, consejos, y sobre todo, apoyo mutuo. En una de esas clases conocí a Marta, una mujer que llegó con el corazón roto. Había pasado por un momento difícil en su vida y buscaba algo que la distrajera, que la ayudara a sanar. Al principio, estaba llena de inseguridades, no creía que fuera capaz de aprender. Pero yo vi algo en ella, ese mismo brillo en los ojos que sentí en mí cuando agarré la aguja por primera vez. Y poco a poco, con cada proyecto que terminaba, Marta empezó a sanar. El crochet se convirtió en su terapia, su manera de reencontrarse con ella misma. Y verla salir adelante, encontrar fuerza en el tejido, fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. A través del crochet, no solo transformé mi propia vida, sino que también tuve el honor de ser parte de las historias de muchas otras mujeres. Nos conectamos de una manera única, a través de hilos y agujas, sí, pero también a través de nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras victorias. Hoy, cuando miro mis bolsos, mantas, y todo lo que he creado, veo mucho más que simples tejidos. Veo mi vida, mis caídas y mis logros. Veo la mujer que fui y la que soy ahora. Y si algo puedo decirte con certeza, es que nunca es tarde para descubrir tu pasión, para aprender algo nuevo, y para crear un camino hacia la felicidad, un punto a la vez. Mi historia aún no ha terminado, y la tuya tampoco. Si estás aquí, leyendo esto, es porque dentro de ti hay una chispa, una curiosidad, un deseo de crear algo nuevo. Te ánimo a que sigas adelante, que te des la oportunidad de descubrir de lo que eres capaz. Porque, como yo descubrí, el crochet no es solo tejer. Es una manera de tejer tu propia historia. Si esta historia te gustó, dale manito arriba y compártela con tus amigas, también estaré leyendo comentarios. Muchas gracias por escuchar mi historia.